Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Sesómetro. Como todos los jueves, comenzamos con un tema del que nos va a hablar Marín Figueredo. Buenas noches. Buenas noches. Hoy Marín nos va a hablar un tema sobre la salud masculina, que es sobre agrandar el pene, en lo que son las verdades y las mentiras. Exactamente. ¿Cuánto mito hay en cuanto al alargamiento o agrandamiento de miembros viriles? ¿Por qué existe tanto interés en agrandar el pene, Marín? ¿Por qué existe tanto interés? Porque tan grande es el interés como tan grande es la inseguridad que tiene el hombre que desea con toda su fuerza agrandar a su miembro. Es una inseguridad, que no es una cosa actual, es una cosa que la inseguridad sobre el tamaño del pene ha existido durante siglos. Pero ¿cuál es el origen? Realmente no sabemos exactamente, pero como decimos, siglos y siglos atrás, el pene siempre, el tamaño concretamente, ha sido símbolo de masculinidad, de fertilidad, de autoestima, de fuerza e incluso de riqueza. Por ejemplo, en la mitología griega, ya el dios Priapo, que era el dios que representaba la fertilidad, la riqueza, pues estaba representado por un hombre que tenía un enorme falo. Entonces, claro, ya desde muchos, muchísimos años atrás, los hombres han percibido como que el hombre poderoso, a todos los niveles, pues era un hombre muy bien dotado. Y bueno, a ver, ¿las cremas o las píldoras para alargar el pene realmente funcionan? Pues, Fina, mira, fíjate que te iba a hacer un comentario, porque actualmente la pornografía sigue fomentando esta inseguridad del hombre con respecto al pene. Y fíjate que si tú te metes un poquito a ver Cinec o tienes algún amigo que suele frecuentarlo, hay un bombardeo de este tipo de productos. Además, los venden súper caros. Pero, ¿qué pasa? Que el hombre es como, te muestran a un hombre, entre comillas, súper viril, entre comillas, lo que se entiende dentro de ese tipo de industria, súper viril, un tamaño súper grande. Y claro, ya los hombres empiezan a compararse y ya es como, uf, yo necesito algo que me haga que se me ponga como al que estoy viendo ahí. Entonces, claro, de ahí viene esa necesidad de este tipo de productos. Y otra cosa también que quería destacar es que, curiosamente, la mayoría de las parejas no consideran importante el tamaño del pene. En cambio, el propio hombre sí. O sea, fíjate la paradoja, que normalmente a las parejas les da igual o incluso están súper contentas con el tamaño que tienen y dicen, no quiero más grande, porque más grande puede ser sinónimo de molestia, dolor y tal, como veremos en algún otro programa. Sin embargo, para ellos, pues siguen R que R, que quieren burro grande, ande o no, ande, como dice el refrán. Entonces, en respuesta concretamente a lo que tú me has preguntado, si existiera una píldora o una cremita mágica, no creáis que sería noticia mundial que valdría un pastizal y que, bueno, que eso sería como la vacuna del COVID, se agotaría. Vaya, rapidísimo. Rapidísima. Entonces, ¿qué hay de verdad en todas estas cremas y todas estas pastillitas que prometen que aquello va a crecer? Que va a crecer, se va a poner tan bonito y tan grande, tan espléndido. Pues la verdad es que hay muy poca verdad. No hay evidencia científica que respalde que haya cremas o píldoras que puedan aumentar de forma permanente el tamaño del miembro. No hay ninguna evidencia científica. Entonces, esa es la parte real. Y la otra parte, que también es real, es que las cremas entonces no sirven para nada. ¿Es totalmente un placebo, es tirar el dinero? Pues no, tampoco es eso. Son cremas que tienen una serie de componentes que aumentan el flujo sanguíneo y lo que hacen es que se concentre más sangre en el miembro, dando una sensación de más hinchazón y, por lo tanto, quizá como un poquito más de grosor. Más apretadica. Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, pero eso realmente no es un resultado permanente. Es para el momento. Que, oye, yo no lo veo más. Si al final, ¿para qué quieres tener allí la trompa del elefante todo el día molestando? Mejor que sea algo, ¿no? Para el momento crece un poquito más. Que no es que crezca, simplemente es que se hincha más. Se hincha más de sangre. Y también depende de cada persona, ¿no? Porque hay muchos tipos de productos, de marcas, hay muchísimas, mejores, peores, pero todos los cuerpos no son iguales. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que es que hay hombres que también esperan resultados o esperan cifras muy concretas. O sea, oye, si yo me echo esta crema, ¿cuánto tiempo me va a durar el efecto? Eso se sabe cuando se prueba y se comprueba. Porque si no, no lo podemos saber, ¿no? Por eso, porque cada persona luego también influye el estilo de vida que lleves, la alimentación, hábitos que tengas, tóxicos, en fin, influyen tantas cosas que es imposible que una crema te diga, te va a aumentar un centímetro de diámetro y, ¿qué te digo yo? Y va a durar el efecto una hora. Eso, bueno, sería imposible, no hay ninguna crema que haga eso, pero aparte, no se puede cuantificar de esta forma por eso, porque influyen muchísimas cosas en la calidad de la erección también. Pero entonces es más una cosa psicológica del hombre, ¿no? Sí, sí, es cultural. O sea, es un tema social, cultural, ¿no? Como se ha asociado un gran tamaño a una serie de virtudes masculinas muy valoradas en el mundo masculino, pues claro, es un deseo, vamos a decir, casi primitivo, ¿no? Y cociente, es como algo que tiene muy grabado. Luego sí, con una educación sexual, ¿no? Con terapia individual o de pareja, sí se consigue limpiar todo ese ruido, ¿no? Porque no es más que ruido. Y ahí sí, ahí ya hay hombres que toman esa conciencia de decir, pues yo estoy estupendamente bien como estoy y no necesito más. Y se le quitan un poco los pájaros de la cabeza. Sí, sí. Bueno, sí, hablando con tu pareja, no tienes por qué tener esa obsesión ni nada. Si tu pareja te ve bien y está contenta contigo. Sí, ya, pero el tema, claro, el tema es uno mismo. Porque eso yo me lo encuentro también mucho en mi trabajo. Parejas que, o sea, la pareja está muy contenta con el rendimiento, con el tamaño o con X cualidades, ¿no? De su chico. Pero, sin embargo, el chico no se encuentra satisfecho. Porque es algo propio. Si yo me siento mal, a mí no me sirve de nada que a mi pareja le parezca maravilloso. Porque yo me siento mal. Entonces, me tengo que trabajar yo. Ya, ya. Me tengo que trabajar yo. Pero cuando la solución es sí o sí agrandar el tamaño para sentirme bien, pues quizás estamos ante una expectativa que no es realista. Ya, ya, ya. Ni es realista, ni es fácil, ni... Entonces, ¿cómo se puede realmente agrandar el pene? No hay entonces solamente lo que tú has comentado, ¿no? La crema esa... No, no. No, esto realmente, como digo, potencia la erección, mejora la calidad de la erección y puede mejorar mínimamente la vasodilatación de los cuerpos cavernosos. Sí, sí, sí. Nada más. Que no hay nada más. Nada más. O sea, nada más. Luego, ¿hay técnicas que efectivamente alarguen el tamaño o agranden el tamaño de forma permanente? Pues sí la hay, pero son muy pocas y muy invasivas. Vale, vale. Y no suelen dar luego los resultados porque, claro, piensad, ¿no? Pues yo me hago una cirugía y me agrando cinco centímetros. O como veo yo en muchos anuncios de cremas, cinco centímetros, siete centímetros. Es que ni con cirugía. O sea, con cirugía, con mucha suerte, podemos alargar dos centímetros. Y eso ya es poco probable porque lo normal es uno, uno y medio. O sea, no. Entonces, está la cirugía propiamente dicha de alargamiento del pene, que eso vamos a hablar en profundidad en el próximo programa. Están los dispositivos de tracción, que de eso sí vamos a hablar ahora. Y luego otro tipo también de tratamientos médicos, ¿no? Que van a base de inyectables, que eso lo vamos a ver en el próximo programa. Entonces, ahora mismo, sin cirugía, o sea, el único método efectivo, pero, ojo, efectivo con limitaciones importantes, que funciona realmente y no es pasar por un quirófano y gastarse un pastizal, es el extensor, los extensores, ¿vale? Un extensor es esto, que estoy mostrando yo aquí. Es un dispositivo de tracción, lo que hace es estirar, estirar el pene. Esto hay que ir con mucho cuidadito, ¿por qué? Porque los cuerpos cavernosos no los podemos estirar porque podemos estropear el mecanismo de la erección y, pues, al final resulta que tenemos un miembro que ya realmente no tendría erección. Entonces, con estos mecanismos ocurre más o menos lo mismo que con la cirugía. Vamos a conseguir un mínimo, minimísimo, un centrimetrillo por ahí, de alargamiento, pero a base de una constancia muy grande, porque son aparatos que hay que usarlos como mínimo dos veces, o sea, dos horas al día y durante mínimo tres meses. ¿Y este aparato que lo vendes tú? Sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando la gente me viene con tema de alargamiento y tal y quieren el aparato, si han sufrido una cirugía o si tienen la enfermedad de peirioné y se lo ha recomendado el urólogo, entonces sí lo recomiendo porque no solo es beneficioso, sino que es necesario, o sea, necesitan esta rehabilitación, entonces ya se convierte en una rehabilitación. Pero simplemente por decir, oye, que quiero agrandar mi tamaño, yo sinceramente, es muy aparatoso, es muy molesto, hay que usarlo mucho tiempo y el resultado es mínimo. ¿Cómo? Entonces hay otras opciones, como digo, y una de ellas es ir a terapia individual o a terapia de pareja, sobre todo individual, y quitarse un poco a ver de dónde viene esa idea y qué hay detrás emocionalmente, al final es un tema emocional, aunque los hombres no lo vean así en un principio, pero son temas emocionales, son inseguridades, al final no resueltas, son inseguridades, no hay más. Bueno, pues algo más que añadir a este tema, María. Pues básicamente eso, que en el próximo programa vamos a ver más en profundidad en qué consiste la cirugía y otros métodos también médicos para agrandar el pene y vamos a ver esos inconvenientes que tienen y vamos a ver si merece la pena o no merece la pena. Bueno, pues esperamos en el próximo programa, porque me parece muy interesante y no lo podéis perder. Así que, atentos al próximo programa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.